¡Ey! ¡Ya estamos aquí en el segundo capítulo! ¡Dinilorrimero! ¡Madre mía, morita! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Estamos aquí de nuevo! Oye, ¿pero recuerdas que no tenemos para picar esto? Claro, claro, tú tienes hierro para hacer un pico de hierro, pero necesitamos... ¡Exacto! Necesitamos, digo, carbón... ¡Ay, que es que no se ganó! ¡No le peguen, no 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 le peguen! ¡Ah, mira, carbón hay aquí! ¡Corre, rope, rope, rope! ¡Rápidamente, rápidamente! ¡No le pegas, no le pegas! ¡Ay! ¿Pero por qué le pegas? Timo, Timo Escúchame, escúchame, escúchame tú Escúchame tú, que te voy a pegar un golpesazo en la cara Por niño rata Pero escúchame, el cerdo me traicionó, te lo digo yo, que me pegó porque quiso Que no te pegó porque quiso, porque esos no pegan si es que no haces nada Le debes haber pegado, niño rata Yo la vi con mis propios ojitos Ya está creciendo el trigo, te voy a dejar que se lo podamos comer Vamos a regresar por eso Vamos por el carbón, vamos por el carbón, que necesitamos comida Pero no te mueras, por favor ¿Qué pasó? Ya te moriste, otra vez Otra vez te moriste, tan rápido te mueres Ah, pero es que ahora nos hacen daño, tenemos que pegarle sí o sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con el cerdo Me dio una espada de oro Pero escúchame que no tengo comida Y voy a morir otra vez Vete primero No hay nada Increíble Te lo digo yo O sea estaba oculto Es que Ese monstruo estaba oculto Oculto esperando a matar Pero por qué me asiste Pero pégale Dale, dale, dale Está, está, ya desapareció No Pero por qué Dios mío Ay Dios mío Dios mío Mi tiga El carbón es para El carbón es para esto Mira lo que voy a hacer Toma te regalo esto es para Uy muchas gracias Muchas gracias por tu comida Mira lo que vamos a seguir Preparado para el superhorro Es una isla super Preparadécima Mira Y cocinamos el iron Y con eso Podemos agarrar agua Y pico Que es lo que vamos a necesitar Espada y armadura Y todas las cosas del mundo Exactamente Exactamente compañero El diamante Que nos falta Sí, es cierto Mira y mientras tanto También hacemos eso Porque tengo seis de comida Ahí Eh, tú eres muy pro Te lo digo yo Que tú eres Pero, pero, pero Ya ves Soy pro gamer Aquí de De survival Se me llama Morita Morita survival gamer Youtuber Morita survival gamer Mira, mira, mira Ya tengo para el pico Preparado Mira este tremendo pico Pero espérate Antes de ir por el diamante Espérate que se cocine esto Y tenga lo del agua Porque el diamante Ay Espérate ahí me es iron Mira Y si va por ese iron Mira Toma el pico Toma pico Toma pico Ahí, ahí, ahí está Ven por eso compañera Ven por el iron Por ese iron de ahí Mira, mira Por allá Claro que sí Claro que sí Ven por eso Ven por eso Oye Timo ¿Por qué tienes ese bloque en la mano? ¿Dónde lo encontraste? Este Le encontré un cojo En un cofre compañera Ah, pero compañero Ven por el iron Eh, eh, eh Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ok Ya tengo para el cubito de agua Tengo cubito de agua Tengo cubito de agua Tengo cubito de agua Tiene cubito de agua Check Ya Sí, pero rompelo Rápido, 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 rápido Ahí está Perfecto compañero ¿Ya lo pusiste? Ya, ya Ah, pero lo pusiste en el otro Estoy medio loco ¿Sabes qué va a pasar? Que necesitamos encontrar madera Sí o sí necesitamos encontrar madera ¿Por qué? Porque sin madera no podemos hacer ni pico, ni espada, ni nada No puede ser posible Exacto, así que debemos encontrar sí o sí madera Ok, mira Nosotros plantamos un árbol arriba, yo creo que ya creció ¿Tú crees que ya debe haber crecido? ¿Quieres investigarlo? A ver, investiga Mi compañera está crecido Y ya voy entonces Oye, pero ¿te acuerdas tú dónde era lo del diamante? ¿Era por ahí al lado? ¿Era por ahí si era compañero? A ver compañero, pero te estoy diciendo que yo no Aquí no me ubico pa' nada ¿Me caigo? ¡No! ¡Tivo, tivo, volvieron a nacer! ¡Tivo, que volvieron! ¡Que volvieron a nacer! ¡Bien! ¡Que volvieron a nacer los monstruos! ¡No puede ser! ¡Mira, mira! ¡Vamos a buscar! ¡Dejamos el diamante ahí! ¡Esperate, necesito eso de ahí! ¡Esto de ahí, eso de ahí! ¿No tendrás por ahí más huesos? ¡Eh! ¡Tengo una cosita! ¡De los esqueletos, por favor! ¡Mira, mira! ¡Tengo esto que fabrique ahora! ¡Mira, mira! ¡A ver! ¡Ay, tienes esto! ¡Pero es uno! ¡Pero para qué me das uno nada más! ¡Tanta! ¡Tan poco de esqueleto tenías para esto! ¡Es que solo tenía dos huesitos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, me voy a quitar la madera esta que sí la necesitamos Oye, ¿tú no encontrarás la salida de esto? ¡No sé! Pero primero, antes de salir, yo creo que debemos equiparnos porque siento que aquí lo vamos a matar todos ¡Madre mía! ¿Sí tienes el iron? El iron, sí, sí, lo tengo Ya, ya los dios Ya lo, ya lo tengo ¡Buenísima! ¡Vamos a hacer todo! Pero ¿sabes qué debemos hacer antes que nada? ¡Y antes que todo! ¡Ju, ju, ju, ju! ¿Sabes qué debemos hacer antes que nada? ¡Antes que todo! ¡Juéntame! ¡Juéntame! Pues no sé, la verdad Pero no sé qué va a ser ¡Mira, mira! ¡Pues yo encontré este iron y lo calenté! ¡Mira, mira! ¡Tanla! Pero ¿dónde está? ¿Pero necesitamos? ¿Sabes qué necesitamos? ¡Dame, dame, dame! ¿Sabes qué necesitamos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Encontré, compañera! ¡Buenísima! Pero ¿sabes qué debemos hacer? ¿Debemos...? ¿Qué debemos hacer? Ahí tenemos salida todavía ¡Que debemos... ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Por aquí hay que hacer crecer! A ver, espérate, espérate ¡A ver, a ver, a ver! Uno de hueso... ¡Aquí! ¡Creció! Tengo un pancito Tengo un pancito ¿Se pueden hacer para que tengan otros hijos? Sí, pero necesitamos dos de trigo, tío ¡Vamos por el diamante! ¡Que no me hemos picado! ¡Ven aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Oe, P! ¡Oe, P! Oye, ¿dónde está el diamante? ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Por la liana! ¡Por la liana! ¡Estoy bajando por la liana! ¡Esperame! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo bajó! ¡Me morí! Ok ¿Dónde estaban los diamantes? ¿Dónde estaban? ¿Pero dónde estaban los diamantes? ¿Te acuerdas? Por acá, por acá ¡Me parece a mí, eh! ¡Te lo digo yo por aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Te lo digo yo que era por aquí! ¡Te lo digo yo que era por acá! ¡Ahí están, ahí están! Ok, ok ¡Oh, un diamante! ¡Dos diamantes! ¡Y solamente eran dos! ¡Ay, espérate, espérate, espérate! ¡Que cae, cae! ¡Ahí lava! ¿Y si agarramos la lava? ¿De dónde? ¿Y si agarramos la lava? ¡Sí, mira! ¡Tenemos lava! ¡Tenemos lava! ¡Y si hacemos esto de aquí! Y agarramos esto de aquí, tenemos para... Lo de que vendría a ser el agua ¡Madre mía! ¡Tenemos el súper pico poderoso que nos da diamantes! ¡Este pico nos da muchos diamantes! ¿Qué pasó? ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Aquí, por acá? ¿Por acá nos sale la salida? A ver, pica, 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 pica ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Pikachá! Que yo, yo no estoy viendo nada más que piedra Escucho lava ¡Sí, sí! ¡Hay lava acá! ¡Hay mucha lava aquí! ¡No, no, no, no! La lava intenta no taparla, ¿va? Porque quizá lo necesitemos Intenta, intento, intento ¡No te preocupes! ¡Yo la intentaré! Solo que no te mueras A ver si encontramos más diamantes por aquí ¿Te imaginas que encontramos más diamante? ¡Pero era muy flipante, compañera! Sí, porque necesitamos al menos uno de diamante más ¡Ay, Dios mío! Es que hay mucha lava, Tivo ¡Pero luego es que no vamos a salir de acá! Por eso es lo que tenemos que investigar El cómo salir de aquí y salir sin morir ¡Diamante, Tivo! Sí, sí, sí Te lo dije ¡Peca, peca, peca! Te lo dije Es que te lo dije Te dije que íbamos a encontrar Y es que es la suerte del pico Es el pico más suertudo del mundo ¡Madre mía! ¡Madre mía, compañero! Mira, ya tenemos... ¡Tenemos ocho diamantes! ¡Tenemos ocho diamantes! Pero... ¡Pero cómo! ¡Macho, no podemos estar morita! ¡Macho, no podemos estar! ¡Oye! ¿Y si hacemos un pico de diamante? Sí, Tivo, ya sé... Ya sé qué tenemos que hacer Es que, Tivo, ya tenemos que hacer Tenemos que hacer un pico de diamante Tenemos que traer el cubo de agua Y tenemos que hacer opción aquí Y hacer un portal Al nether Y con eso Irnos a ver si podemos salir Yéndonos a otra dimensión Del nether ¡Una! Me ha explotado el cerebro, eh Te lo digo yo ¡No! ¡Tivo! ¿Qué pasó? ¡Ametenme para allá! ¡Ametenme para allá! ¡Ametenme para allá! Que no quiero caminar todo esto, por favor ¡Pero ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, niño rata? Te digo yo que pensé que quería subir, compañera ¡Ay, me morí! ¡Ay, me morí! ¡Ay, que me morí! ¿Por qué me morí sola? Porque quería el agua que tenía ahí ¡Increíble! ¡No! Ya tenemos que agarrar el agua Tenemos que agarrar el agua ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Una araña venidnos aquí! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tenemos más iron aquí Para poder equiparnos Y por lo menos ir Un... Dos cuartos cada uno ¡Madre mía! ¡Así es! Ok, pero... ¿Vamos a hacer la pución épica? ¡Pero, yo, yo! Pero, escúchame, Timon Te digo yo que Tenemos que llegar hacia... ¡Endermans! ¡Ay, Dios mío! Voy a pasar los enemigos a Endermans ¡Me encontré la lava! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Pero por dónde era la salida, Timon? ¿Pero por dónde era la salida, Timon? ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ven, ven, ven! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, por acá ¡Mira esto, Timon! ¡Pícalo, check! Pero ahora va a pasar Que tenemos que hacernos esto de... Esto de aquí Debemos hacer esto por aquí Debemos hacer esto por aquí ¡Toma! Pero ahora toma esto Para ti, te regalo Y yo me agarro esto de aquí Te regalo mi pico de iron ¿Ves? Que te quiero mucho Que te regalo eso Y ahora vamos a picar... ¡No piques eso! ¡No, no! Te vas a morir ¿Eh? Te vas a morir Te vas a caer para abajo Mira, se pica así ¿Ves? ¿Y si te pica el piso donde estás? No, no, no me vas a picar el pico ¿Ves? Y si se va a la lava ¡Sí, lo entendí! Es que tú eres muy hacker Ya ves Ya no se quema nuestra obsidiana Porque el agua nos defiende De que se quede nuestra obsidiana ¿Ves? Ya tenemos... Mira Necesitamos... Uno, tres, uno, tres A ver, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez Necesitamos diez obsidiana, Timon Espérate, no te mueras Timon, que no te mueras Timon, por favor Timon, no te nos mueras Timon, no te nos mueras Timon, no te nos mueras Todos en los comentarios Timon, no te nos mueras Que se nos muere, Timon Que se nos muere, Timon Timon, respira Tú puedes Respira Respira, Timon Todo está bien, todo está bien Todo está bien, todo correcto Ok Escúchame, necesitamos cinco obsidianas más ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Cinco obsidianas más Pero antes de irnos a esta nueva dimensión Necesitamos encontrar a Ale Que se ha perdido en todo este rumbo Y aparte de encontrarlo Necesitamos encontrar más Iron Y una vez que encontremos más Iron La armadura perfecta Nos vamos a la otra dimensión Sí, sí, sí Bueno, aunque yo tengo cinco de Iron ¿Te lo quieres? Te lo digo Pero te lo digo Que falta Ale Eso es para el próximo capítulo De esto Sí, sí, sí Nos hacemos la armadura máxima poderosa Madre mía Armadura máxima poderosa Sí, exactamente Ok, tengo siete Espérate Me faltan dos más Digo, tres más Son diez Timo Ah, son diez Sí, tres para los costados Dos para arriba Dos para abajo Ah, tú eres muy pro Te lo digo yo Ah, te lo digo yo Son seis Siete Ocho Nueve Diez Ocho Exactamente Me has pegado Niño grosero Insolente Era para que subieras Mira para que subieras Mira para que subieras Mira Dale, dale Ponlo, ponlo, ponlo En serio Mira Uno Dos Tres Dos Tres Ahora Necesitamos poner un bloque de algo Ahí, eso ahí Mira Ponemos Uno Yo lo veo todo el día acá Te lo digo yo Ay, creo que la malabre Muy mal, eh Vamos por arriba, compañera Pero Era un poco para arriba Era como que nos equivocamos de aquí Ahí, ponemos ahí Me parece que aquí está el sistema Ay, me parece que ahí A ver Uno Dos Dos Y ahora ponemos Uno Dos Y ponemos un bloque aquí también X Ahí Ah, gracias Uno Dos Tres Listo Pero es que Escúchame No, no, no Ahora falta encontrar Las armaduras mágicas de nosotros Para poder ir a esta nueva dimensión Y me Mira, mira, mira Pero para que aprendes eso Todavía no podemos irnos Para el próximo capítulo Para el próximo capítulo Es lo de la armadura Apágalo Quédate, yo te la apago Ya, 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 me apago Ya la apago No Me vas a buscar Ay, vete para allá Me vas a buscar obsidiana Para allá Que no, que te vayas para allá Para allá Buscame obsidiana Que me busca obsidiana Que me busca obsidiana Que me busca obsidiana Vete para allá Buscame obsidiana Vete para allá